uh know... cute joder no dejes que las demás te influencen Aunque claro, tenía que ir a la escuela Y bueno, ni modo No pasó lo recolhido, pero Por lo menos vimos un buen ángulo de la peli murada Me conformo con eso Me vengo Incluso estando enferma desnudas a una Como quisieran muchos hombres y mujeres tener tu habilidad Con entrenamiento podría ser un ex-me ¿Eres tu mamá? ¿Y si no se ha hecho más? Ah, sí Y y Sonoha-san es como una niña Siempre es una niña, así que todos lo hacen bien Nadie se ha preocupado tanto por mí Sonoha-san es como una niña ¡Claro que sí! ¿Yuzo? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Rolicón? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Rolicón! ¡Chigáua! ¡Uuuh! A ver, tampoco seamos mentidosos Sé que la cuidaste y que tu intención era la mejor de todas Pero sí te sabrosió y sí la dejaste Así que ¡Configo! Y por eso te vas a enfermar Porque te la pasó Porque sí te sabrosió Y de seguro tú la sabrosaste y no lo vimos en cámara Vaya, no encuentro fallas en su lógica No tengo dudas, pero acá pongo pruebas Vaya que tú Muchas veces ¡Dónde es Joder, es que les dije Esta tipa tiene prácticamente ya Karen Joder, las dos queriéndose bañar con ella Queriéndole Tocar la buena historia de ella Joder, que buena es la vida para Hanabi Que bueno que nos lo muestran a nosotros Estás enfermo, Bruce Wayne ¡Tacqueo Battle! ¡Caese! ¡Soy a mi nugun! ¿Soy a mi nugun? ¡No se ha quedado aquí! ¡Diablo, señorita! ¡Soy a mi nugueba, ¿verdad? ¡Soy a Zonas! Agradecido con el de arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Tapi! ¡Más atas no hay dexón! ¡Ida! Pero el de más arriba ¡Ah! ¡Tú tú! Con el todopoderoso se ha hecho mi socio ¡La pinche madre! Ya me tocaba mucho censurarlo del primer capítulo Porque prácticamente las dejaba sin ropa Pero ahora, ¿y cómo se...? Joder, es que estas tipas pierden a propósito Y quieren que no moneticen ningún video, joder ¡A mí me vale verga! No está mal Pero me ha tocado editar más No me pongas tu vida, crack A veces, la ricura tiene un precio que pagar Y esta vez va a ser muy alto ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad de inicio! ¡No te pierdas todo! ¡Eh! ¡Iori-chan! ¡Coco de Zuna naneaste tan! ¿Valeó la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valeó la pena? Valeó la pena? ¡Gocchi, gotchi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Harem noyue,ようこ so! ¡Osoかった, ¿verdad! Y si, al final me va a tocar censurar la mayoría de todo Pero bueno, al final yo iba a tener una cita con Hanabi Y por lo menos yo, si le haces censura Así que, vida es buena Y bueno, hasta aquí era esta reacción de Tachibanan Que en Triangulo no olvides darle like, comentar y suscribirte Para más videos, para más beauty, para más ricura, para más censura Y nos vemos en la próxima ¡Blea! ¡Suscríbete al canal!